Tenemos entrevistas en esta edición central para hablar del trabajo de la Cámara de Senadores y un comunicado que se ha emitido en esta jornada sobre un proyecto de ley. Para ello, quiero saludar al secretario general de la Cámara del Senado, el doctor Rolando Vallejos, que está con nosotros. Doctor, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios en La Paz. Buenas noches, estimado Milton. Es un gusto poder contactarme a través suyo con toda su teleaudiencia. Es un placer y gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hablar de este proyecto de ley que ha sido tergiversado y que así se lo está difundiendo en algunos medios de comunicación, doctor. Estamos hablando del proyecto de ley 010, quebrado 2023-2024, que tiene por objeto incorporar el tipo penal de violación incestuosa y la eliminación de estupro. Y claro, cuando hablamos de estupro, esto ha generado hoy y estos días un tema y una polémica, especialmente en los medios de comunicación. Explíquenos, por favor, de qué se trata este proyecto de ley, de cuándo data y quién es él o la proyectista. Sí, estimado Milton, mire, a través de su estudio, nosotros queremos afianzar este comunicado que se emitió como institución en las pasadas horas con respecto a este proyecto que se hace referencia. Evidentemente, el proyecto de ley 010 de incorporación del tipo penal de violación incestuosa fue un proyecto que fue tratado en la Cámara de Senadores, presentado el 22 de marzo de 2023 por la proyectista, nuestra senadora Andrea Bruna Barrientos Saunero, senadora de Comunidad Ciudadana por el departamento de Cochabamba. Él mismo contaba con un informe favorable de la comisión correspondiente, correspondiente, el cual fue agendado en la sesión 93 del 4 de abril del 2024. Miren, Milton, porque estas fechas son tan importantes, es necesario destacar que, en fuertes, la Cámara de Senadores, una vez cumplida su función constitucional como Cámara Revisora, tiene que ir como Cámara de Origen, remite este proyecto de ley 010 de su par, la Cámara de Diputados. Y es por ello, una vez que inició el tratamiento correspondiente, su aprobación, el fecha 4 de abril, se fue remitido a la Cámara de Diputados el mismo 8 de abril con una nota de atención suscrita por el presidente de la Cámara de Senadores, el señor Alejandro Cudríguez. Entonces, él, como máxima instancia de la Cámara de Senadores, tiene la obligación por procedimiento legislativo a poner en conocimiento a la Cámara Revisora del tratamiento de este proyecto de ley. La nota que, como usted refiere, estimado Milton, circula por medios de comunicación y por algunas redes sociales, creo que fue el que lo sabe en el sentido de que él fuera el proyectista de esto. No es así, estimado Milton. El proyecto mereció un tratamiento adecuado y correspondiente por las comisiones correspondientes y por el Pleno Cámara. Es por ello que fue necesario realizar una nota de comunicación para aclarar este punto y con relación a las fechas. Y en ningún momento, a través de ello, que se entienda que el presidente, por suscribir una nota de comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, se entienda que él es estimado el proyectista, no lo es estimado Milton. La proyectista es la senadora. Nuestra senadora, Andrea Vendel, la redacción de la senadora Puente Chabal. Ahora, secretario, es importante aclarar esto. Todos los proyectos de ley que se aprueban en una Cámara, cuando son remitidos a la Cámara Revisora, ¿tienen que llevar la firma del presidente de esta instancia? Evidentemente, estimado Milton, todos los proyectos, como usted refiere, una vez que cumplan el procedimiento legislativo en esta primera instancia, el presidente o la presidenta de la Cámara de Origen, en este caso el senador, debe remitir esta nota y poner conocimiento a la máxima autoridad de la siguiente instancia, que en este caso es la Cámara de Diputados. Y es lo que sucedió con la nota respectiva. El presidente, el senador Andrónico, puso un conocimiento de tratamiento de esta aprobación, a su homólogo, al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Muaytay, haciéndole conocer que este había cumplido el procedimiento legislativo en esta primera fase. En el momento tendría que estar relacionado con su condición de politista, porque él no es, como le reitero, él solamente transmitió este hecho legislativo que merecería el expediente paso de los expedientes. Claro, y es importante recalcar aquello, senador. A ver, fue presentado el proyecto de ley por la senadora Andrea Barrientos, y usted lo decía, las fechas son importantes. El 22 de marzo, ella es la proyectista y lo hace como Cámara de Origen el Senado, que es la Cámara en la cual ella trabaja, por supuesto. Esto se aprueba en el mes de abril, el 4 de abril, el Senado, después de que este proyecto entra a comisión, pasa después de una aprobación, pasa al Pleno del Senado y es aprobado, y se lo envía a la Cámara Revisora en abril. Han pasado cinco meses y seguramente esta es una de las casi 500 leyes que están ahí durmiendo en la Cámara de Senadores. Sin embargo, hoy, por la situación coyuntural que se maneja, se habla de que el proyectista sería el presidente de la Cámara del Senado, don Andrónico Rodríguez, y eso es lo que está desmintiendo en este momento el secretario de la Cámara. Y a ver, voy a leer el nombre, secretario, me permite, por favor, el nombre de este proyecto de ley, y ahí se va a dar cuenta usted por qué es que en este momento trata de relacionarse a Andrónico Rodríguez con él mismo. Dice, este es el proyecto de ley de incorporación del tipo penal de violación incestuosa, eliminación de estupro y el reconocimiento de la falla de consentimiento como elemento constitutivo del delito de violación para garantizar el acceso a la justicia. Es el nombre del proyecto de ley y el mismo ha sido, por supuesto, ya remitido a la Cámara de Diputados en abril. Hay algunos medios que han tratado de, pese a este comunicado, dar a conocer que Andrónico Rodríguez habría sido el proyectista de estos secretarios. Bueno, sí, eso es un poco lamentable, estimado Milton, nuevamente recalcarte, o sea, nosotros como Secretaría General, parte de la Cámara de Senadores, tenemos acceso, tenemos los archivos de toda la gestión legislativa, de las legislaturas, y bueno, y encontramos un hecho que dice que tenemos un hecho en esta Cámara que tenga como proyectista el senador Andrónico con estas características. En lo que cumplió fue su función legislativa de desarrollar y presidir la sesión en la que se aprobó esta sesión y cumpliendo su obligación legislativa, remitir el mismo conocimiento de las siguientes instancias legislativas. Lamentamos, estimado Milton, que se hayan confundido las cosas. Esperemos que simplemente lo mejor, no de manera tendenciosa, pero estamos aquí precisamente en su distribución de documentación para poder aclarar. Secretario, quiero agradecerle, claro, yo no le puedo preguntar del contenido del proyecto de ley, porque usted lo que está viniendo es aclararnos lo que ha pasado, el procedimiento y cómo se ha tergiversado esta información. Seguramente, si uno quiere conocer más detalles, tendríamos que hablar con la senadora Barrientos para que nos cuente por qué el proyecto de ley para eliminar este tema del estupro y fijar otro denominativo a este tema en los procesos que se llevan adelante en nuestro país. Y, por supuesto, lo vamos a hacer para conocer más acerca de esta situación. Secretario, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala y a la aclaración está realizada. Muy amable. Muchas gracias, Distributo. Mis saludos y Distributo de la Audiencia. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros el secretario general de la Cámara de Senadores, el doctor Rolando Vallejos, dándonos detalles de este tema que se trató de tergiversar cuando se ha enviado el pasado 4 de abril un proyecto de ley que tiene que ver con la incorporación del tipo penal de violación incestuosa y la eliminación del estupro. Proyecto de ley del cual ha sido proyectista la senadora Andrea Barrientos, pero como se aprobó en el Senado y llevaba la firma de Andrónico cuando llegó a diputados en abril y ahora se trata de decir que sería Andrónico el que trata de eliminar el delito de estupro a través de este proyecto de ley y relacionarlo con el proceso que tiene el expresidente Evo Morales. Nada de eso es cierto ya se ha aclarado en esta entrevista. Este proyecto data de hace mucho tiempo atrás y continúa durmiendo en la Cámara de Diputados ante la falta de tratamiento de esa y muchas otras...